¿Qué es el Instituto para el Futuro de la Educación? No es nada la conversación, al contrario, me interesa más escucharles a ustedes. Yo tengo aquí un montón de apuntes y la verdad es que no sé ni siquiera por dónde empezar porque son muchísimas los puntos, los temas que son interesantes de este libro. Y bueno, brevemente simplemente comentarles que es el primer libro que yo leo de Bell Hooks, tenía mucho tiempo con ganas de leerla. Hasta este momento se me dio la oportunidad o me di la oportunidad más bien. Así como con otros libros que hemos leído también y discutido aquí en este espacio. La verdad es que para mí ha sido un pretexto para poder hacerlo, para poder leer esos libros que tenía pendientes. Así como Freire o como algunos otros libros también que hemos leído aquí en estos encuentros. Y la verdad es que me encantó. O sea, yo quisiera retomar más la lectura de otras de sus obras. Y esta ya me da mucho para pensar, para reflexionar, para compartir. Les comparto así también brevemente que yo no soy docente, yo soy editora, estoy muy al tanto de los temas educativos, pero nunca he estado frente a un aula, ¿no? Entonces he estado más bien del otro lado como estudiante. Y creo que a pesar de ello, ¿no? A pesar de que yo no soy docente, que nunca he dado clases, entonces estos temas que toca aquí Bell Hooks, se aplican definitivamente en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Es uno de los temas o de las enseñanzas que yo pude extraer, ¿no? De estos ensayos que no podemos separar, ¿no? O no es, sino que no podamos, sino que a veces lo hacemos, ¿no? Pero no es conveniente separar lo público de lo privado, ¿no? Muchas veces siento que esto también se aplica en las oficinas, se aplica en los lugares de trabajo, se aplica en la familia, se aplica en muchas otras áreas de nuestra vida, sino nada más en el aula. Obviamente en el aula se siente como más esa pequeña muestra, digamos, de lo que puede ser una sociedad. Sin embargo, sí creo que todas sus recomendaciones, sus enseñanzas o los temas a los que ella nos invita a reflexionar, sí que se pueden aplicar en otras áreas de nuestras vidas. Entonces, por eso me pareció sumamente valioso. Y, bueno, no sé si alguien quiere empezar también con algunos comentarios de cuál fue su primera aproximación a Bell Hook, si es que acaso ha sido su primera aproximación o cuáles fueron sus primeras impresiones de este libro, este compendio de ensayos. Adelante, quien quiera participar. Bueno, yo, mi nombre es Norma Romero. Hola, Norma. Es la primera vez que participo en este círculo, tenía muchas ganas de hacerlo, pero por trabajo no había tenido oportunidad. Había escuchado a Bell Hooks, no la había leído. Sí llevo, digamos, una ventaja entrecomillada. Yo soy pedagoga y he dado clases durante muchos años, pero no soy docente de tiempo completo. Mi trabajo es más atrás de la docencia. Hago mucha formación docente a nivel universitario y lo he dado también a nivel básico. Lógicamente, conozco a Paulo Freire. Entonces, lo primero es que para mí fue transgresor ver que se estaba robando un título. Bueno, entonces yo decía, se está robando el título de Paulo Freire. Obviamente, a la hora que empecé a leer, bueno, pues, escuchaba los susurros de Freire, una interpretación distinta. Más de la mitad del libro me parece que es un libro sobre feminismo y un feminismo muy particular que tiene que ver con sus vivencias, como suelen ser todas las lecturas, ¿no? La lectura que yo he hecho, el texto, pues, tiene que ver con mis vivencias, con mis experiencias. Entonces, pues, por un lado es como doble ir leyendo cuestiones de feminismo en donde, si bien también estudié un diplomado en feminismo justamente en lo que era el CUEJ, el CIEJ de la UNAM, el Centro de Estudios de Género de la UNAM, conozco poco del feminismo negro, de este tipo de feminismo en particular. Entonces, fue ilustrativo, aunque no novedoso en ese sentido, ¿no? Entonces, obvio, tengo muchos subrayados, parece interesante, creo que hay una, pues, es un renombrar cosas desde su experiencia. Entonces, pues, para mí fue grato y aquí estoy, este, y escucharé con atención. Muy bien, gracias, Norma, bienvenida. Sí, definitivamente creo que lo que mencionas de la palabra experiencia se repite muchas veces también a lo largo de los ensayos, ¿no? La importancia de involucrar o aceptar el impacto de nuestras experiencias no nada más en la enseñanza, sino en todas nuestras áreas de la vida, ¿no? Es esta falsa dicotomía entre público-privado o falsa dicotomía entre la mente y el cuerpo, ¿no? Que, bueno, igual ya iremos comentando más adelante sobre estos temas en particulares, pero sí es muy interesante. Yo también, digo, no soy experta en Freire ni mucho menos, pero también sentí mucho de los enseñanzas de Freire aquí desde una mirada muy crítica que ella misma, pues, plantea, ¿no? Ella dice que, además de ser fan, por eso no va a criticar desde su punto de vista y desde su experiencia y desde sus vivencias como americana del sur de Estados Unidos, ¿no? Y minoría de la clase trabajadora. Entonces, sí, es bastante interesante. ¿Alguien más si quiere también comentar o compartirnos su experiencia leyendo a Bell Hooks en este libro? Adelante. Voy yo. Bueno, también es mi primera vez en estos observatorios y llevo leyendo años a Bell Hooks. Mi aproximación fue justo la contraria. La comencé a leer como parte del movimiento feminista y yo soy profesora del grado de educación primaria infantil y de profesorado de tecnología y matemáticas de secundaria en la facultad de educación, acá en el País Vasco, al otro lado del Atlántico, como habréis podido ver. Para mí es noche, casi son las ocho y ya está oscurecido. Entonces, me sorprendió ver, cuando yo comencé a leer sobre movimientos feministas y cómo entendía que debía de aportar la población masculina al movimiento, me pareció muy interesante de manera pedagógica, porque al final nosotras somos profas de hombres y de mujeres. Entonces, la aproximación me parecía muy pedagógica y a los años supe que ella era también profesora y que por eso también tenía esa aproximación. Entonces, me parece extremadamente interesante cómo vincula y también se ve en sus ideas las teorías feministas y también las pedagógicas. Y le da un aporte a las pedagogías populares que ustedes son muchísimo más conocedoras que yo. Yo las estudio, no las he visto tanto. Estuve años viviendo en Perú, pero no es de diferente manera. Y considero que le daba un aporte feminista a las pedagogías populares que eran interesantes a nivel teórico. Eso, sí. Muy bien, gracias Amaya y gracias por acompañarnos desde el País Vasco. Sí, realmente a mí también me pareció muy interesante su enfoque, no en todo el libro, pero sí en gran parte de sus ensayos a hacer esta reivindicación de la importancia de la inclusión de todas las personas, no nada más de las mujeres, o no nada más de las mujeres negras, o no nada más de las mujeres de clase trabajadora, sino de todas, ¿no? A mí me da mucha alegría y, no sé, como ilusión y esperanza por el futuro con estas lecturas, porque actualmente siento que hay muchísima polaridad y mucha exclusión, ¿no? Desde los hombres no entran en el feminismo, o las personas blancas no entramos dentro de los grupos de color, o no tenemos por qué opinar en esos temas, o nos estamos agropeando. Obviamente hay ocasiones en las que sí, ¿no? Pero me inspira mucha compasión, ¿no? Belhus creo que inspira mucha compasión, no solamente en el aula, sino fuera de ella también, en este sentido de intentar cómo incluir a todas las personas y no juzgarlas directamente o no desplazarlas directamente simplemente por el hecho de sus contextos, ¿no? Que muchas veces sobre ellos pues no tenemos realmente mucho control. Pero bueno, sí es un aporte muy, muy, muy interesante. Yo había leído sobre esta, en otros libros totalmente dedicados a feminismo, no exclusivamente de educación, sobre esta pelea, ¿no? Entre las feministas y las mujeres de clase trabajadora y de minorías. Entonces sí es muy interesante cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando el movimiento feminista en general, que bueno, que ahorita también hay mucho separatismo, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema para la discusión de otro foro. Pero sí, me parece muy interesante su perspectiva. Y si alguien más también quiere, no sé, hacer como algún comentario extra de lo que ya hemos nosotros platicado, por ahí Adriana ha levantado la mano. Adelante, Adriana. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo los saludo desde Bolivia. Y bueno, es la segunda vez que participo en este círculo. Me parecen súper interesantes los libros que proponen, porque creo que son novedosos y distintos, pero al mismo tiempo como que retoman viejos aprendizajes como Freire. Entonces, bueno, a mí me ha parecido que la forma en que Bell Cooks, yo había escuchado mucho de ella, sí, desde el movimiento de las mujeres negras, pero nunca la había leído. Y me parece hermoso cómo es tan cercana en su escritura, ¿no? Es sencilla, es muy digerible, fácil de leerla. Y como decían, te habla desde su experiencia, y creo que eso es bien hermoso para abordar estos temas que pueden ser tan conflictivos y a veces tan pesados. Entonces, eso. Y bueno, sí, me gusta mucho que tome este tema de Freire, que es tan lo mismo de siempre, podríamos decir, los que trabajamos en educación, ¿no? Lo escuchamos mucho y hay conferencias y hay eventos y hay reconocimientos y premios que llevan su nombre, pero nadie llega al fondo de lo que realmente él quería decir. Muchas veces usan su nombre, pero sin aplicar sus prácticas. Y creo que es muy hermoso que ella hable de este conflicto, ¿no? Eso. Gracias, Adriana. Sí, es muy cierto. Yo la verdad es que leyendo estos textos que no son necesariamente nuevos, ¿no? Tanto Freire, bueno, todavía más Freire, ¿no? Pero, o Iván Illich, que también lo leímos el año pasado en el observatorio, o Bell Hooks en general, cómo prácticamente estamos hablando de los mismos problemas desde hace muchísimos años, ¿no? Estamos repitiéndonos y repitiéndonos, salvo con unas diferencias mínimas, pero sí, de hecho, creo que incluso ella lo menciona, ¿no? Por ahí dice que los medios suelen promover, en ese entonces, y creo que incluso ahora, suelen promover que la educación ha tenido una revolución o que están revolucionando la educación, cuando en realidad poco ha cambiado, ¿no? O sea, muy insignificante en realidad lo que ha cambiado la experiencia en el aula de muchas personas, y sin embargo se está vendiendo o se vende este discurso, o sea, se hace este discurso de que la educación es completamente distinta a cómo era antes y en realidad poco ha cambiado, ¿no? Y de lo que mencionabas al inicio sobre el lenguaje, a mí eso me encanta, porque al menos una de las misiones, digamos, o de los objetivos que nosotros tenemos en el observatorio, es precisamente esa, es tratar de llegar a las más personas posibles con el lenguaje lo más sencillo posible y que a veces eso causa un shock, ¿no? Porque normalmente, como ella misma lo dice, parece que carece de seriedad, ¿no? Cuando estamos escribiendo, hablando o publicando con un lenguaje que no es el académico, ¿no? Emiliano, sí. Sí, bueno, yo quería comentar un poco sobre lo que acabas de mencionar, que creo, bueno, hay muchas otras cosas que comentar, sin duda, pero también la parte del feminismo, pues yo he estado un poco reticente a hacer cualquier comentario por esto que decías hace un momento, de qué tienen los hombres que opinar, etc. Pero bueno, independientemente de eso, el lenguaje, ella misma dice que su forma de escritura, que es más coloquial, en sentido, es bella, está muy bien escrito, no tendría ninguna crítica, pero no es academicista, ¿no? Y no está en un formato de una publicación académica y eso la he puesto en una posición de que ha perdido seriedad con respecto a los investigadores. Y yo creo que por el contrario, es precisamente eso que hacen ustedes aquí en el observatorio, y que hace ella en sus textos de tratar de hacerlo más digerible, ampliar el público que puede recibirlo y que puede leerlo, parte de algo que se tendría que hacer con más seriedad, ¿no? Con más cotidianidad, en cierta forma. Y lo que hace muy digerible su libro, ¿no? También otra cosa que han mencionado ustedes en términos de que combina sus experiencias personales con sus reflexiones, pues también lo hace muy interesante, aunque al mismo tiempo hay cosas que en cierta forma me perdía un poco en la estructura del texto, hacia dónde iba. Ya no sabía si me estaba contando su vida o si estaba haciendo alguna reflexión pedagógica o algo que me pudiera servir. Yo tampoco soy pedagogo, soy profesor de asignatura a nivel universitario y me interesan estos temas para hacer mejor mi trabajo. Yo llegué a ella más por otro libro que tiene, en realidad lo leí para esta sesión este, pero otro de pensamiento crítico, que me parece que es más enfocado, digamos, a los aspectos pedagógicos como tal, ¿no? Hay muchísimas cosas que rescatar del libro, pero tienes que irlos entresacando de las anécdotas, de las historias que son por sí interesantes y relevantes para el contexto que está armando ella, ¿no? Eso sería todo. Sí, gracias, Emiliano. Y definitivamente a unas personas nos va a resonar algunos temas más que otros, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me resonó muchísimo el capítulo o el ensayo más bien sobre el cuerpo y el del erotismo también, ¿no? O el del eros en el aula. Esos me resonaron muchísimo. De hecho, cuando mencionaba que no sabía qué hacer yo cuando en medio de clase tenía que ir al baño, ¿no? O sea, ¿qué haces? Y yo justo, les digo, yo no soy docente, pero yo como estudiante sí he pensado cómo le hacen los profes para ir al baño. O sea, porque a veces están ahí horas y uno como estudiante puede pedir permiso, levantar la mano, pedir permiso para despozarse e ir al baño, pero ellos nunca salen. O al menos a mí nunca me tocó un profesor que dijera, ahorita vengo, necesito ir al baño. Entonces, es muy impresionante cómo es esta como negación o como invisibilidad, ¿no? De los cuerpos que habitan un espacio, ¿no? Y ella también mencionaba incluso que si te mueves por los pasillos o por los bancos o las mesas o las sillas donde estén tu olor incluso es más perceptible, ¿no? Para las otras personas en lugar de estar ahí como enfrente casi movil como si fueras un muñeco, ¿no? Entonces, este tema del cuerpo y de la importancia de, sí, de aceptar y de visibilizar los cuerpos en el aula se me hizo muy interesante y me gustaría que ustedes como pedagogos, como docentes me compartieran sus experiencias o compartieran con todos, más bien todas sus experiencias sobre estos temas en particular o sobre el tema en particular del cuerpo en el aula. Sí, Norma. Bueno, yo comentaría un poco para engarsar con esto que decía Emiliano no es privativo de Pablo Freire que hablemos de que hay medallas hay congresos hay muchos autores, ¿no? que se mencionan en el ámbito educativo sea sonopedagogo y no es privativo de él que pues ahí están en la teoría y son teorías fantásticas que nos explican muchas realidades pero que a veces nos resuenan en estas porque no los llevamos a cabo, ¿no? O si nos explican como como Bell Hooks de una manera muy digerible Pablo Freire algunos epistemólogos dirían pero estamos perdiendo, ¿no? la esencia que no es sencilla que es compleja llevarla a la realidad, ¿no? Por ejemplo, él cuando habla de esta toma de conciencia dice hay que tomar conciencia hay que reflexionar y luego ir a la acción es decir, ir a la acción es ir a vivir tener las experiencias en aula desde lo humano que eres y regresar y volver a pensar y volver a reflexionar y reacomodar todo eso y volverte a enfrentar a la realidad, ¿no? Entonces, a mí me resultó o sea, sí me hacía eco aunque no novedoso porque insisto yo sí me muevo en el terreno de lo educativo y además trabajo en ámbitos también jurídicos llevo más de 20 años formando jueces y magistrados que son profesores y ellos dicen pues a mí nadie me enseñó yo llegué ahí o a nivel universitario esta problemática que existe en América Latina incluso me animaría a decir en Europa el profesorado llega por credencialización académica y lo menciona ella también en alguno de los ensayos más allá de saber que es docente y lo vinculo con una idea en donde creo que hay que seguirla manejando yo la manejo mucho en mis cursos de la responsabilidad y de la corresponsabilidad es decir, el profesor es responsable y corresponsable de cosas pero no cargar solo ese gran bulto, ¿no? Entonces, en estos medios en los que yo hablo es descubre que eres corresponsable pero a partir de lo humano y aquí lo vinculo con esa parte que tú decías de ir al baño pues yo decía tú programas, organizas pero por supuesto que se vale decir chicos denme un momento salir a lo mejor no eres tan explícito y tiene que ver con personalidades habrá quien diga a boca de jarro porque es natural y todos vamos al baño chicos denme un segundo paso al sanitario paso al baño pero habrá quien solo diga denme un momento y salen sin sentirse mal sin sentir que están rompiendo normas o principios ¿no? con todo esto que además pues Bell Hooks lo va planteando también solo subrayar ¿no? que quizá algunos no percibimos que son ensayos el texto no es un texto hilado continuo sino es una suma de ensayos y yo diría es una suma porque no los integra entonces a veces uno siente que repite cosas que vuelve a citar a un autor porque no hay este estilo conductor en términos de y ahí pues tú nos podrás decir ¿no? de la edición sí creo que intencionalmente era y ahí lo plantean en la introducción que hace quien escribe la introducción ahora se me va el nombre pero ella dice bueno aquí hay una suma de ensayos ¿no? entonces bueno pues solo como deja y bueno estoy cercana a muchas cosas miren aquí yo me paré porque hay un texto de una mujer mexicana en la Universidad Nacional Autónoma que escribió Pedagogía de lo Corporal sumamente interesante que se llama Normadelia Durán entonces bueno pues hay muchos que han escrito sobre la didáctica de la corporalidad hoy desde las neurociencias se habla de cómo no debemos perder de vista ¿no? que somos un todo pero además lo decían también ¿no? tampoco es tan novedoso se hablaba de que somos seres psicosociales ¿no? entonces y hoy se nombra diferente porque creo que desde las experiencias tenemos que ver que pues que hemos puesto el acento en ciertas cosas y hoy hay que mirar otro lado la propia pandemia nos ha puesto así sobre la mesa de que hay que mirar desde diferentes enfoques que somos más que estos recuadritos ¿no? que existimos en cuerpo y en alma con las necesidades propias de hecho pero bueno no robo el uso de la voz esas son un poco las cosas que ahora quería compartir gracias Norma ya apunta el libro que si hay quien y quien esté en otro país yo me encanta amo la literatura o sea no solo lo de mi profesión leo de otras cosas pero si no lo consiguen con mucho gusto yo voy a la UNAM lo compro y se los envío a sus países quieren eso a mí me encanta lo hago tuve oportunidad de estar en Escandinavia hace unos años y llevaba unos libros de literatura de mis autoras predilectas para intercambiar y dejar allá con la guía de turistas y me traje unos escritos en sueco y en otros idiomas que no puedo leer pero ya sé de qué se tratan entonces bueno con mucho gusto lo haría encantado de la cura gracias gracias Norma bien sí además das pie también digo podemos seguir hablando también de diferentes no tiene que ser ahora el momento de hablar sobre el ensayo sobre el cuerpo pero me recuerda se tocaste dos puntos muy interesantes el de la corresponsabilidad ese también creo que los docentes los profesores y profesoras como que cargan muchísimo con toda la responsabilidad del aula y me ha tocado ver desde desde mi posición en el observatorio y desde desde mi perspectiva las experiencias y los testimonios de muchos docentes que dicen es que a mí me encantaría innovar a mí me encantaría hacer pedagogías disruptivas o innovadoras pero mis alumnos no quieren o sea los estudiantes se resisten ¿no? y es muy interesante cómo Bell Hooks explica ¿no? la razón o desde su perspectiva la razón por la cual los estudiantes se resisten ¿no? es como este miedo que tienen también los docentes de perder el control miedo miedo incluso a ser escuchados porque sobre todo si vienes de un de un contexto de de minoría o de o de clase trabajadora que 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 te da esa como sensación de que somos menos ¿no? o de que eres menos y por lo tanto tu tu voz no vale tanto como las de las demás personas eso por un lado me parece un punto muy interesante que tocaste si alguien más también lo quiere desarrollar y además otro punto el tema que no tiene nada que ver pero con con los libros escandinavos que menciones que trajiste que no ya no los entiendes ¿no? me da me da pie también a recordar la el ensayo sobre el lenguaje ¿no? la importancia del lenguaje no nada más de las voces diversas en escuchar todas las voces en el aula sino también la importancia de lenguaje ¿no? y nosotros que creo que aquí en la mayoría somos o de o de Latinoamérica o de Iberoamérica y hablamos español o castellano en su mayoría aunque nos aunque tenga sus distintas facetas ¿no? en Perú en México en Colombia en España en el País Vasco por ejemplo que también tienen o en Cataluña sí la importancia de dejar que los estudiantes hablen en sus lenguas nativas o en sus idiomas nativos eso me me llamó mucho la atención me gustó bastante porque sí quedamos presentado que al menos en Latinoamérica que se tiene que hablar español o en España ¿no? y se se obvian no sé el gallego los que era este en catalán y en y en México las lenguas nativas o las lenguas originarias y en Estados Unidos no se diga ¿no? entonces sí me parece muy interesante además otra vez volviendo a la resistencia de los estudiantes ¿no? no sé si recuerdan que decía que se quejaban los estudiantes blancos cuando no entendían qué estaba pasando ¿no? y es como es que nunca has estado del otro lado en esa experiencia de tan frustrante de no entender qué está diciendo la otra persona ¿no? porque normalmente digo no quiero generalizar pero normalmente sí que dan por sentado muchas personas americanas dan por sentado que les vas a entender y que sabes inglés y que si no pues este a ver cómo te las arreglas pero tú entiendes ¿no? y yo yo hablo inglés y el inglés es universal y y el inglés es estándar además ¿no? no es cualquier inglés entonces si alguien más digo ya también me extendí mucho por favor alguien más que pueda aportar sobre cualquiera de estos temas es verdad como dice Meliano son muchísimos temas sí adelante Enrique hola ¿qué tal? bueno a mí también este es la primera como el primer acercamiento que tengo a esta autora a Bel Fuchs yo di clases justamente en prepa tech entonces creo que también el haber leído estos ensayos como que me dio más este como herramientas como para entender esa experiencia ¿no? sobre lo que comentabas de parte de los alumnos de que muchas veces están como reticentes a a este cambio como que yo lo notaba ¿no? por ejemplo también en bueno prepa tech pues la idea es que que tienen estas sillas móviles que se pueden desplazar por todo el salón y a veces a mí como que me preocupaba en el hecho de yo ser docente y que ahora que ya lo leo en cuanto a esa postura que nosotros ejercemos como profesores y como la relación de poder que se establece en la institución educativa como tal creo que era como algo que me descolocaba y yo no lo sabía cuando cuando estaba como en esa experiencia de las clases ¿no? por ejemplo algo que también menciona en este diálogo con Ron Scab en donde los alumnos por ejemplo se divierten y que sus colegas les dicen oye siempre escucho así como risas ahí en su salón entonces por ejemplo a mí cuando me pasaba eso y que veía otros profesores por los pasillos que pasaban justamente por mi salón y decía bueno no sé si estoy perdiendo el control o como que era una preocupación pues latente mucho en la parte de las clases y eso es lo que el hecho de ver como la parte del cuerpo de analizarla creo que también arroja mucho entendimiento sobre cómo es tu relación con los alumnos ¿no? en tu como docente y también algo que a mí se me hizo muy interesante es la parte de estos cambios en donde se busca transformar la pedagogía o o llevar como ciertos cambios en cuanto a la manera en la que nosotros damos clase pero muchas veces se sigue como una línea conservadora yo llevo yo vengo como del área de literatura entonces en la maestría por ejemplo muchos profesores hacían como este cambio ¿no? de incluir autoras como en este como en la tradición que vemos justamente de la literatura que casi siempre ha estado dominado por los autores entonces pero la enseñanza sigue siendo la misma ¿no? o que le llamaba ella mucho la atención en cómo bueno se incluían a este autoras pero no vamos a abordarlas desde el feminismo no vamos a abordarlas a lo mejor desde la estructura de la obra entonces creo que también ahí en cuanto a repensar los cambios en la currícula en nuestros programas es algo que también me dejó pensando en general el libro me abrió como muchas preguntas y creo que eso como que es el valor que encuentro en estos ensayos gracias gracias sí sí definitivamente como que te pone mucho a pensar cada uno de nosotros nos va a resonar más ciertos temas pero esto que mencionas de que te te daba nervios o te no sabías qué pensar cuando pasaban otros colegas tuyos y veían que la clase estaba en desorden entre comillas ¿no? se estaban realmente divirtiéndose o gozando esto también lo mencionaría en la parte del placer de la importancia del placer y del goce dentro del proceso de enseñanza ¿no? o dentro del aula en general y que suele verse como menos seria y pues no hay que confundir esto de una cosa que sea informal o que sea placentera no necesariamente pierde la seriedad ¿no? o no pierde el proceso no significa necesariamente que no se esté enseñando nada al contrario ¿no? no tenemos que estar todos así como soldaditos ahí sin expresión ¿no? es otra vez el tema de borrar el cuerpo que que está ahí y sin embargo es como expressionless o sea sí sí como poker face ¿no? o sea tal cual y y sí me parece muy importante esto de del goce ¿no? del placer de de aprender del placer de escuchar las experiencias de otras personas creo que creo que al al desinhibir las voces las diferentes voces y al y al quitarle ese prejuicio que tienen las experiencias y los testimonios en la academia o en el aula sí que tienen mucho valor ¿no? porque ahí ya podemos ver las pues realmente la la diversidad que hay en las aulas ¿no? y y sin borrar los cuerpos ¿no? Emiliano sí adelante bueno relacionado con esto que decías y lo que dijo Enrique hace un momento en términos de del desorden o de de la apertura me gustó mucho esto que comenta ella que ahorita estabas mencionando en el sentido de que pues tú tienes que bajar la guardia un poco como profesor si quieres que ellos la bajen ¿no? o sea si tú no compartes algo de ti este nunca nadie va a compartir algo de ellos porque pues dice no aquí nada más hablamos de química y el que saque otro tema está en falta y entonces eso me pareció sumamente interesante es algo contrario a lo que he hecho toda mi vida y que he aprendido es decir no nunca o sea tus problemas personales a tu casa tus temas a tu casa aquí vienes y eres un robot ¿no? que ni al baño va como decías y eso me llamó muchísimo la atención y no sé hasta qué punto sea conveniente la verdad y me gustaría ponerlo en la mesa ¿no? a mí me dijo oye está interesante pero no sé cómo llevarlo a la práctica sin excederme y decir oye por eso viene aquí a contarnos sus cosas yo no quiero eso ¿no? entonces si me pudieran ayudar y orientar te los agradecería claro creo que por ahí Adriana y Norma y Gladys tienen tienen comentarios adelante adelante para no acaparar yo tendría mil que comentar porque digo muchos de mis no soy de no soy de tiempo completo pero mis grupos son grupos muy específicos o sea imagínense ustedes en el caso de México pues en magistrados tanto del fuero común como del fuero federal que para ellos romper esto que decía ahorita Emiliano es pues no algunos incluso decían es una falta de respeto y ahí yo quiero conectar con la importancia de la sensibilidad ella nunca dice creo esa palabra yo no la encuentro pero la podemos traducir a través de diferentes párrafos ¿no? sensibilizar a los grupos sensibilizar al profesorado justo un poco como decía Emiliano díganme un cómo le hago no es de lleno yo creo que y por ahí dice yo subrayé y ahora no encuentro mis subrayados pero en una parte dice ella hay que transgredir pero la transgresión que tiene que ver con revolución no necesariamente es una gran revolución cultural dice se puede revolucionar y se puede transgredir desde lo cotidiano entonces yo creo que quienes estamos a ratitos en el aula o mucho tiempo podemos hacer pequeñas transgresiones pero primero sensibilizar ¿no? trabajar en la primera sesión que muchos de ustedes seguramente conocen de encuadre trabajar un poquito esta parte yo por ejemplo propongo en estos grupos que son tan particulares tan específicos en donde el poder es lo que caracteriza o sea son quienes imparten la justicia en este país y va a llegar un alguien que soy yo que ni es abogada por ejemplo en mis primeros inicios hace 20 años me decían usted ¿qué hace aquí? ¿no? mujer en un contexto muy masculino ¿no? y además pedagoga ¿de qué nos va a hablar? ¿no? entonces cuando tú tienes esta actitud primero de yo voy a aprender de ustedes y pretendo poner a disposición ideas experiencias para que ustedes construyan otra forma en el espacio del aula y después descubrían que se lo podían llevar al trabajo entonces yo planteo como ejemplo para Emiliano la participación incluyente Alicia Vázquez de la UNAM planteaba la participación incluyente como hay que participar a partir de la escucha del otro y aquí puedo pues desde luego vincularlo con la voz y los silencios que nos habla ella en uno de los ensayos vamos a escucharnos nos va a costar trabajo no es sencillo y vamos a conectar lo que decimos con quien nos precede en el uso de la voz entonces yo eso lo digo en el encuadro que les parece si no y pues cuando ellos aceptan entonces pues en cada sesión acuérdense hay que que vamos a escuchar a los demás y vamos yo les digo van soltando el cuerpito a mí iban y se asomaban los directivos y decían ¿qué hace esta? que yo oigo a los jueces que gritan se ríen aplauden he tenido grupos donde los tengo con globos dicen que ya tengo mis fans ay va a dar los normas yo me inscribo hay algunos que pues ya están sensibilizados pero creo que esta palabra es importante ir sensibilizando y tiene que ver con sensibilizarnos nosotros también y lo plantea Hux es un trabajo y aquí está Pablo Freire es un trabajo de diálogo y esto nos implica a todos también lo menciona Emiliano es muy difícil y él dice bajar la guardia bajar la guardia es una forma simbólica de perder poder porque el docente desde el esquema tradicional nos dicen tú eres el que tienes la voz cantante y el alumno eso espera y entonces el docente que suelta que baja la guardia dice voy a perder el poder y no es de golpe es paulatino y es poco a poco tienes ahí pero estás ganando confianza y si tú logras generar ambientes de confianza de comunicación yo les digo ya la hicieron ya la hicieron porque entonces nos podemos comunicar pero no robo como ven a mí me apasionan estos temas y pues en eso he trabajado muchísimos años entonces dejo el uso de la voz para otras personas gracias Norma nada más antes de darle la palabra a Diana y a las demás Gladys y a Maya me encantó el término soltar el cuerpo yo te veo perfecto aquí adelante gracias bueno yo suelo comentar que yo tampoco soy docente pero trabajo también como que detrás un poco desde la gestión académica y cuando reviso la evaluación docente pues me encuentro con estas dos disyuntivas hay estudiantes que valoran mucho las clases dinámicas que son transgresoras pero también hay los estudiantes que reclaman esas clases y que no les gusta y que más bien dicen es una clase donde no hacemos nada o sea jugamos todo el día pero no aprendo nada entonces a veces nosotros pensamos ah pero este docente que está haciendo yoga y está haciendo wow increíbles cosas debe ser buen docente y de repente tiene la peor evaluación porque los chicos sienten que no están aprendiendo nada entonces claro hay ambos lados que es bien interesante hasta qué grado tú puedes hacer eso pero me parece que Norma lo ha dicho bien que lo más importante es la comunicación preguntarles también a ellos qué les parece qué les gusta qué les gustaría un docente transparente digamos en su propuesta sí gracias y creo que incluso así brevemente ella misma lo dice o sea yo a veces me tengo a mitad del curso yo me tengo que autorevaluar y autocorregir y decir a ver creo que esto que yo pensé que iba a funcionar no está funcionando háblenme ¿no? qué no está funcionando por qué incluso a veces puede ser nada más un día puede ser una semana específica una temporada sí esa es la comunicación dual ¿no? sí la dice gracias no te escuchamos ni muy bien a ver ahora sí ya ya sí bueno yo trabajo como profesora universitaria entonces a mí me pasó todo lo contrario ¿no? que como es más bien una universidad muy tradicional y yo no sabía cómo abarcarlo pero en las primeras actividades fue como que estaban desfogados o sea tenían toda la intención de jugar o de participar porque todavía está la figura de un profesor que debe dictar su cátedra y se acaba ¿no? o sea se quedan las tareas y ya entonces creo que de mi parte yo más bien he tenido una buena experiencia porque como tal vez es un espacio muy reducido en el que tienen la oportunidad de hacer eso como que entienden muy bien los límites ¿no? y dicen ok vamos a jugar los 10 minutos y luego trabajan y trabajan de hecho son mucho más productivos entonces no sé creo que a mí me pasó tuve la suerte de que fue como su espacio de libertad y creo que eso también me gustó mucho del libro ¿no? porque hablaba de esto de que el conocimiento y el aprenderse algo de libertad y debería ser así que nosotros nos podamos divertir y justo este tema que sí lo mencionaba de tener como este reconocimiento mutuo de que yo aprendo de ti como estudiante y tú también aprendes de mí entonces este tema de compartir es el que me parece como más rico ¿no? más no sé el que en realidad le da sentido a la docencia y eso quiere compartir Gracias Gladys Amaya Sí lo de lo de compromet el capítulo que a mí más me me enganchó fue el de la el docente o docente comprometida el compromiso como intrínseco de la profesión docente y es algo que yo he tenido siempre muy presente porque yo soy profa de profes en la facultad entonces la corporalidad y cómo la uso no sólo eso o sea en general me cuesta me cuesta hablar en castellano porque mi lengua materna es el euskera entonces me vienen todas las palabras en euskera y estoy haciendo traducción simultánea en el cerebro perdón si mis articulaciones son cualquier cosa por tu buen paso lástima lástima que el euskera sí que es este muy para mí entonces adelante es cuando hay jolgorio en el aula y lo sentimos como pérdida de control o al final yo vivo la docencia como un compromiso pero compromiso con la vida y la vida es goce entonces la risa y el humor el placer es tremendo recurso pedagógico del día a día es impresionante y cuando hay alumnado que considera que en momentos de risa no aprende articular los los aprendizajes específicos que se están desarrollando mientras hay un espacio de juego al final el el profesorado tenemos la no sé la la necesidad o sí de articular los conocimientos que se van adquiriendo durante la sesión en donde la manera de articular esos conocimientos mientras suceden en un momento de jolgorio el alumnado va autorregulándose de que va aprendiendo los conceptos que pues no sé teníamos diseñados en un principio o incluso consensuados con el alumnado que vamos a aprender hoy este es el temón que decidimos aprender del temón que vamos a ir articulando entre todas entonces tengo la suerte de ser docente en una universidad cooperativa entonces el profesorado también trabaja cooperativamente y las aulas por ejemplo están abiertas el alumnado incluso dentro de por ejemplo de mi asignatura transita por otra aula el pasillo y vuelve y sale de nuevo y leyendo y estamos leyendo ahora enseñar a transpedir con el el grupo de cuarto de educación primaria entonces a ellos y ellas también se les está abriendo un mundo y justo se me hace súper interesante porque o sea de la corresponsabilidad mencionaban que se les ha abierto un mundo de la corporalidad de hecho pues nos estamos las mujeres del grupo nos estamos dejando los pelos sin depilar para mostrar al alumnado 6-7 años que las mujeres tenemos pelo que no pasa nada o algunas profesoras nos estamos dejando el pelo blanco crecer también para mostrar otro tipo de corporalidad no normativa que todo bien que no no pierdes autoridad autoridad simbólica de conocimiento por transitar de otra manera los espacios de la universidad y sí sí o sea me resuena todo lo que lo que vais comentando y me fascina así que muchas gracias por dejarme estar en este espacio con vosotras y con vosotros de verdad gracias a ti también por compartir estas experiencias la verdad es que sí es muy impresionante cuando cuando dejamos como decía Emiliano bajamos un poco la guardia y nos mostramos como humanas como personas que somos con sentimientos con días buenos con días malos con días muy malos sí también por ejemplo yo lo llevo mucho no al aula pero sí al lugar de trabajo esto de mis problemas mi vida personal se quedan en la casa y yo en la oficina no es mentira es una falsa neutralidad no existe no existe ni la neutralidad política ni lo político en la educación ni la escuela ni en ningún lado ni mucho menos esto de yo no me voy a llevar los problemas a al trabajo al aula con los amigos qué sé yo o sea te los llevas porque los llevas en el cuerpo de hecho se muestran muchas veces se manifestan a través del cuerpo simplemente pues los estás acallando y eso pues bueno a lo mejor eso es otro tema pero ya lleva muchas repercusiones tanto de salud física como de mental y esto me lleva a un punto también muy importante que creo que ya destaca casi que desde la primera desde las primeras páginas la importancia del bienestar de la persona que está en el aula ya sea profesor ya sea estudiante ya sea directivo lo que sea la importancia de dar prioridad al bienestar de esa persona es y la autorealización el proceso de autocrítica de automirada de de terapia en general que es tan importante y y me llamó mucho la atención que un punto que ella decía digo lo del bienestar y y la importancia en general del bienestar y de la salud mental está de moda lo estamos viendo por todos lados pero me llamó mucho la atención que un comentario que hizo ella sobre las personas que tienen poder tienen el privilegio de negar su cuerpo o y también algo que está más o menos relacionado que no está necesariamente directo en ese mismo ensayo sino de si hay profesores que se dan el lujo porque tienen ese privilegio porque ya tienen la planta o qué sé yo ya tienen su su cátedra se dan la se dan el lujo no solamente de negar su cuerpo sino también de negar el goce y el placer dentro del aula como que no aquí no sé aquí no aquí no hay placer aquí en el aula y yo y mi cuerpo no está invisible ¿no? es como un privilegio de quienes tienen poder ¿no? porque quienes no tenemos el poder muchas veces no tenemos ese control ¿no? porque no tenemos el control para empezar ¿no? es el control se lo lo tienen los los grupos de poder ¿no? entonces esta parte me pareció muy interesante yo la aplico directamente o en mi experiencia en el ámbito laboral no necesariamente bueno en una universidad pero no necesariamente en la docencia y sí me parece muy muy impresionante como muchas de estas enseñanzas se pueden trasladar fácilmente a cualquier otro otro ámbito de nuestras vidas ¿no? porque ahí ella misma da esa da pie a pensar que que la vida va más allá de la academia que los docentes sienten que su identidad está como yo soy profesor yo soy profesora entonces por lo tanto me tengo que ver de esta manera y por eso da tanto vértigo por eso da tanto miedo como decía Emilia ¿no? el el perder ese ese control ¿no? el bajar la guardia o hasta qué punto ceder o no ceder ¿no? sí Julieta adelante necesito tener mi cámara para apagada para que no pierda conexión no te preocupes no pasa nada estoy estoy fascinada con el diálogo que tenemos y y creo que me conecta es más como una aportación con Claudio Naranjo que decía que los los y las educadoras le permitimos a las personas que coinciden con nosotros como estudiantes lo que nosotros nos permitimos como personas y eso y eso es clave creo que esa ha sido para mí como la brújula o la guía en donde a través de los procesos con las personas me doy cuenta lo que me permito y lo que no me permito yo una opinión diferente una postura diferente una expresión de emoción que a lo mejor yo no me permito y la otra persona si se lo permite y al final esa es la riqueza de los procesos educativos son encuentros humanos creo que esa es la clave si hay un discurso si hay un programa pero es un encuentro de humanidades es un encuentro de miradas es un encuentro de sonidos es un encuentro de olores es un encuentro de formas y a veces lo humano nos puede amenazar nos puede amenazar porque nos lleva a nosotras mismas como personas el propio título del libro es una amenaza puede amenazar un sistema político económico social ¿por qué? porque la palabra transgredir se puede entender como revolución como una oposición al poder para poderlo hacer en el contexto en el que ella vive yo creo que es importante ubicar el contexto mujer de color porque su postura es la inclusión y no le costó a ella no fue fácil para ella la inclusión es muy visionaria porque creo que es una inclusión también de raza de sexo de ideas de opiniones y hoy el mundo nos pide esto sería interesante conocer su opinión hoy de estarnos viendo dejamos lo corporal para vernos en imágenes dejamos el estado para convertirnos en globales y sería interesante escucharla ya no está para que para que nos dijera su opinión pero creo que le daría gusto este encuentro que estamos teniendo hoy nosotras y nosotros en este espacio porque de una u otra manera también nosotros somos transgresores transgresoras para cuestionar la educación y más si regresamos desde la parte sociológica donde la educación puede confundirse con adoctrinamiento y donde la educación responde al pues al estado de una u otra manera entonces podemos hacer en lo pequeño lo que está en nuestras manos pero también sin olvidar que estamos en un contexto donde vamos reproduciendo ideologías para poderlo ver esa es esa es mi opinión gracias gracias Julieta si tocas un punto muy interesante bueno varios pero uno que me recordó también a unos apuntes que tengo aquí sobre la importancia de no olvidar que en el aula se trabaja con personas que son personas trabajando con personas y al final digo ya a lo mejor ya me estoy como disco rayado pero vuelvo al tema del cuerpo de la corporalidad cuando estamos conscientes del cuerpo esto es evidente no es no lo puedes no ver y también en las oficinas en todos lados estamos tratando con personas y eso a veces se nos olvida la complejidad las experiencias que trae cada persona al aula a la oficina a nuestras vidas y la riqueza que viene de ahí que muchas veces se mantiene pues escondida porque nos no se nos permite expresarnos o nos da miedo expresarnos como pasa muchas veces entonces sí creo que a mí hasta el momento me ha encantado toda la conversación y en general creo que como lo mencionas Julieta ya en sí el hecho de escoger este libro de leerlo de darnos el tiempo que también eso es otra cosa muy importante ¿no? ella lo menciona también o sea no me daba yo el tiempo estaba yo planeando mi año sabático y lo posponía y lo volví a posponer y otra vez la importancia del bienestar ¿no? y de los espacios de silencio y los espacios fuera del aula no sé si alguien de ustedes que tenga la experiencia de ya sea un año sabático o de la experiencia de desvincularse por momentos o por temporadas del aula y lo que esto enriquece o no al trabajo de la enseñanza no sé si alguien quiere compartir su experiencia en este tema o en otros temas también adelante ahí voy yo ahí voy yo y ustedes me dicen guarda silencio estoy atenta a lo que dicen y desde luego que encuentro necesario y fue una de las cosas que ya ya es la tercera autora que rescata la importancia del descanso cuando trabajas frente a grupo no importa la edad si son chiquitos medianitos o grandes decía la compañera ahora no alcanzo a ver tu nombre creo que Ana la que está en el País Vasco yo soy profe de profes ¿no? es de lo más complejo porque trabajar con los profesores traen justo esta a lo de poder de tú que me vas a enseñar si yo soy maestro ¿no? entonces ahí hay también una reticencia y lo importante que es el descanso yo lo propongo cuando trabajo con grupos de docentes háganse búsquense un espacio después de determinado tiempo ¿cuánto? pues depende a lo mejor se me dicen es cada cinco años cada cuatro cada seis cada que tú sientas que necesitas un espacio porque lo decía ahorita Julieta es un encuentro de humanidades y el ser humano si bien somos ricos y está toda la posibilidad también puede ser completamente desastroso en términos de todo lo que nos invoca nos convoca y nos provoca a trabajar con humanidades ¿no? de las diferentes medidas entonces creo que esa parte donde ella dice hay que tomarse un espacio y dice no necesariamente el sabático que nos confronta a producir a escribir durante un año y entonces hay un no descanso cognitivo ¿no? y que es importante ese descanso cognitivo porque es el que nos implica estar alertas constantes viendo y además mirándonos es decir confrontándonos y ahí volvemos a ver transversalmente a Pablo Freire porque no solo es ver al otro y enseñarle al otro sino cómo te confrontas tú cómo te descubres tú qué haces con eso y hay otros autores como Sean que hablan de la reflexividad del docente en el acto ¿no? y lo mencionaba Karina estoy dando la clase y me doy cuenta que no está funcionando cómo hago un alto ¿no? entonces todo esto pues nos lleva a esta cuestión de autorrealización que está vinculada con la autoestima y que hoy tampoco se trabaja que parece poco importante que no está en la currícula y Enrique lo mencionaba ¿no? estamos a veces preocupados por nuestros programas o en el programa no viene y a veces hay que transgredir desde el programa ¿no? y entonces ahí nuestro expertise decir esto va pero en este espacio puedo meter algo de autoestima de autorrealización pero con corresponsabilidad porque puede uno desatar ¿no? grandes cosas en el aula ¿y qué hago? no estoy preparada a lo mejor para contener toda esa emocionalidad ¿no? que pueda surgir ¿no? entonces pues vienen vienen a hilarse cosas retos ¿no? que lo que nos invitan es a eso a seguir pensando en estos procesos de autorrealización ¿no? de descanso cada que se requiere ¿no? y buscar porque igual a mí me han dicho pues tú ¿por qué puedes hacerlo? puedes descansarte a lo mejor cada cuatro años yo hubo una universidad que les dije ahora no voy a trabajar solo tenía un grupo quiero descansar me siento cansada agotada quiero hacer otra cosa distinta en efecto hay quienes tenemos y aquí lo vincularíamos con esta conciencia de clase ¿no? que despertamos un día nuestra conciencia de aquí en México hay una autora una periodista que se llama Cristina Pacheco y ella dice aquí me tocó vivir o sea un día descubro que esta es mi realidad esta conciencia de clase pero también creo que podemos hacer siempre algo desde donde estamos ¿no? y ahí citaría yo a Galeano que él dice que gente pequeña gente chiquita en espacios pequeños en lugares chiquitos podemos hacer diferencia entonces si trabajamos con humanos y hacemos la diferencia con tres cuatro cinco vamos yo creo ¿no? y si hacemos diferencia con nuestra propia humanidad vamos ¿no? es decir la calidad de lo que hacemos está a partir de la calidad de personas que somos ¿no? bueno les digo podría seguirme solo para no dejarlo hay un autor español que se llama déjenme ver si lo recuerdo Ramón Barrera que trabaja un concepto de el sorprendizaje ¿no? tan vinculado a estas cuestiones lúdicas entonces hoy no vamos a aprender vamos a sorprendernos ¿no? vinculando la sorpresa con el aprendizaje y toda esta parte lúdica pero con responsabilidad que creo que en su momento hay que o sea no es nada más soltar ¿no? soltar el cuerpo dejar que salgan las emociones olvidarme el programa no porque estamos en una institución educativa que aunque podríamos cuestionar mil cosas tiene muchas ventajas que hoy insisto la pandemia nos lo puso ¿no? por ejemplo este carácter socializador que tiene la escuela y que lo pedían a gritos los alumnos quiero volver a ver a mis compañeros quiero volver a estar en el espacio olernos ¿no? escucharnos sentirnos mirarnos pues bueno pues hasta ahí gracias Norma sí definitivamente además lo que mencionas de la parte del autocuidado es sumamente importante porque recibir testimonio las experiencias tratar con personas puede ser muy agotador no nada más la parte pedagógica o académica sino el hecho de cargar con muchas cosas que suelen hacer muchos docentes ¿no? estudiantes que sienten confianza o que sienten la suficiente confianza para ir con con la profesora a contarle su experiencia de vida eso tiene uno que estar preparado para recibir esa información y qué hacer con esa información porque si no te agotas ¿no? o sea te agotas tú también sí Julián ay perdón pero también aprender a decir si así te escucho pero pero contigo o sea estoy contigo pero no sé exactamente qué hacer pero podemos buscar gracias por la confianza pero te redirijo a este otro espacio ¿no? porque volveríamos si no a esta carga permanente ¿no? cargas muchos costales y creo que la docencia como parte de esa corresponsabilidad es aprender a bajarlo ¿no? no a decir ahí está y lo tiro pero sí a bajarlo y a decir compartimos la carga ¿no? claro claro sí 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 Julieta adelante gracias pues hiciste una pregunta bien importante y en mi vida se cruza a mí me ha dejado fuera el cáncer y el cáncer está en el cuello y estoy próxima a una traqueostomía en donde implica la pérdida de la voz y un aprendizaje de la voz entonces creo que el tema del autocuidado del docente es sumamente importante porque el hecho de ir a orinar cuando tengas que ir a orinar te va a prevenir una infección en vías urinarias el hecho de que hidrates tu voz va a mantener tus cuerdas vocales como tiene que ser lumbares espalda todo ese proceso que hay hay docentes que tienen clases en la mañana en la tarde los fines de semana en línea presenciales y entonces es como sucumbir ante el halago de que bueno soy pero es como ir posponiendo necesidades y el autocuidado para poderlo hacer yo trato de ver hoy como la parte buena de todo este proceso y creo que al perder voz y dificultad de aire hablo poco y escucho más y eso es muy importante ¿no? muy rico porque apenas como en lo que respiro la persona dice ah es esto bueno está bien y la persona se abre y lo dice y poderlo poderlo aceptar porque es romper una imagen ¿no? la imagen de docente la imagen con éxito y demás y aceptar mi vulnerabilidad en este momento y hoy replantear que existen otras formas otras voces otras voces que a lo mejor no es esta voz que están escuchando y si me atrevo a compartirla es porque me estoy despidiendo de esta voz pero es también para darle bienvenida a otras formas de expresión y entonces la inclusión la inclusión es muy importante porque entonces voy a necesitar de esos espacios donde pueda ser incluida con estas características que la vida hoy me presenta para poder vivir gracias por escuchar gracias Julieta por compartir con nosotros esta experiencia y si definitivamente la escucha atenta es muy importante y creo que no estamos tan acostumbrados ahora no sé si sea una cuestión generacional estoy dudosa si necesariamente es una cuestión del internet y de la de la atención que hemos perdido por los dispositivos móviles no sé si antes también lo teníamos la perdíamos con otros dispositivos que no necesariamente eran digitales en fin pero cuando Carolina mencionaba esto la queja de muchos estudiantes que decían es que no estoy aprendiendo nada pues a lo mejor es que estás aprendiendo a escuchar o a lo mejor es que estás aprendiendo a gozar a disfrutar a reír a soltar el cuerpo que también es importante como ya lo mencionaba también Norma entonces entonces sí creo que esta parte de la diversidad que creo que no la hemos tocado tampoco aquí tanto no nada más de la diversidad de género o de clase que también es muy importante y creo que en Latinoamérica esto es sumamente es un tema que no se toca y que además pero que sí impacta bastante en el aula y en general en los espacios en cualquier tipo de espacio pero el tema de la diversidad también estamos hablando de personas con alguna neurodiversidad con algún problema o un aspecto auditivo o de voz como tú mencionas o el lenguaje incluso volviendo al tema del lenguaje ¿no? qué importante es dar espacios para las diferentes voces ¿no? en el aula si alguien más quiera tocar o retomar alguno de los temas o simplemente sacar otro que a lo mejor no hemos reflexionado al respecto bueno si a mí me dejan yo les comparto aquí este subrayado del texto y creo que viene muy bien a colación con lo que están comentando quizá nos quedamos sin voz en solidaridad con Julieta en este momento ¿no? porque no nos conocemos y de inmediato hay esta confianza y aquí es en donde yo diría esto que dice el texto dice hay una urgencia del debate pedagógico que nos ayuda a resistir o nos debe ayudar a resistir ese simulacro llamado educación online donde la interacción humana queda infinitamente empobrecida sin duda sin duda hay que pensar en ello pero somos ahorita ejemplo de que no siempre de que la educación en línea también da posibilidad yo pude conocer escuchar a Julieta aunque no la vea y sentirme solidaria frente a ello y estamos en un proceso en línea dice también que la pedagogía que merece la pena es de copresencia y de pasión compartida por el pensamiento en el encuentro de los cuerpos porque dice que si no desde la educación en línea dice se atenúa se debilitan las huellas y la capacidad de remover avivar e incitar porque perdemos un espacio tiempo compartido e irrenunciable de exposición a los otros y a las otras entonces a mí eso me resuena mucho efectivamente tenemos que hacer altos para ver qué está pasando con la educación en línea que podemos rescatar porque hemos hablado de la importancia de la corporalidad de la presencia de la copresencia pero somos insisto ejemplo vivo de que se puede hacer o sea que a pesar de que ahorita solo vemos cuadritos podemos tocarnos y podemos sentir nuestra humanidad aunque esté el Atlántico de por medio o muchos kilómetros podemos lograrlo si nosotros despertamos en nuestro profesorado eso pues ya la hicimos y yo digo no importa porque en línea para muchos es la única posibilidad pensando en esta diversidad y para otros ni siquiera esa a mí me tocó ver aquí a una señora que vendía tamales con su niña la cual llevaba un teléfono roto moviéndose en el bote de los tamales queriendo tomar su clase seguramente de la primaria es porque es el único dispositivo que tiene que medio podía ver porque tenía la pantalla rota o las familias con cuatro elementos y solo tenían una computadora y esas problemáticas no las conocíamos antes o las sabíamos pero hoy las hemos palpado pues eso compartir sí se han hecho evidentes muchas problemáticas que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo y otras que se han hecho evidentes durante la pandemia ¿no? o sea sí se sí se habla mucho de la importancia de la presencia tanto en las aulas como en los lugares de trabajo pero también volviendo al tema de clase ¿no? o sea hay muchas personas que tienen que tomar transporte público tres cuatro autobuses el metro qué sé yo dos horas o tres horas antes para llegar a clase en el transporte público se les va el salario mínimo muchas veces ¿no? dependiendo de de dónde de cuál sea la situación y la enseñanza en línea por más precaria que fuera es decir solo tenemos un ordenador en casa o solo tenemos un celular un dispositivo móvil para toda la familia pero al menos nos permitía que esa falta de movilidad que se fue obligatoria digamos de alguna manera por la pandemia ayudó a que muchas personas con problemas socioeconómicos o con problemas monetarios digamos que no podían trasladarse necesariamente que se les dificulta trasladarse a las aulas o a los lugares de trabajo lo pudieran hacer desde casa a quienes son madres también que antes no les permitían trabajar desde casa y no sabían con quién dejar cuidando al cuidado de sus hijos a personas con alguna descapacidad o algún problema de movilidad que también eso les limitaba mucho o incluso personas a quienes les cuesta mucho trabajo la presencialidad por cualquier tema físico psicológico mental lo que sea pero que les cuesta mucho interactuar con otras personas y que el hecho de poder hacerlo a través de de este medio de estos cuadritos en donde lo pueden hacer pueden permitir se les da un poquito más de valor levantar la mano y escucharse y hablarse con otras personas que en otro en otro medio no lo hubieran hecho en el aula no lo hubieran hecho y que se están atreviendo en estos espacios creo que eso le da mucho valor y creo que no hay que descartarlo también y me pone a pensar también en cierta extensión de nuestros cuerpos o sea ya el el móvil o el celular ya es casi que una extensión de nuestro cuerpo también o sea bueno eso ya a lo mejor ya es más como temas de cyborg etcétera pero sí que es una extensión de nosotros y una extensión de nuestra personalidad y una extensión de nuestra vida y está nuestra vida nuestro trabajo y está todo entonces sí esas extensiones de la corporalidad que también pueden extenderse o irse hasta hasta los dispositivos podría ser interesante también tomarlo en cuenta ahí o sea este encuentro yo no lo siento para nada frío no sé ustedes no creo que no pero no lo siento para nada frío y sin embargo pues estamos así en línea no sé si hubiera sido diferente presencial a lo mejor algunas personas se hubieran inhibido más de participar o incluso de asistir ni siquiera ni siquiera para escuchar porque hay personas aquí que no han participado pero que están escuchando y que seguramente les están sirviendo de alguna manera estas experiencias que estamos compartiendo y que si lo hubiéramos hecho totalmente presencial a lo mejor ni siquiera se hubieran atrevido a ir o no hubieran podido a Maya por ejemplo pues no y yo por ejemplo estoy en Monterrey y los demás no sé este Norman me imagino que estás en Ciudad de México o en Ciudad de México no sé pero sí o sea no hubiéramos podido tener este encuentro tan fácilmente en Ciudad de México estoy acá en México creo que si no hubiéramos podido de alguna manera hubiera sido o hubiera sido totalmente de esa experiencia otras otras asistentes otra experiencia total o sea que también recasadora pero creo que de alguna manera aquí estos espacios Emiliano también está en Ciudad de México estos espacios también son ricos también son valiosos y humanos al final de cuentas somos personas a través de una pantalla pero seguimos siendo personas bueno a mí me invocaba esto que tú decías que el teléfono ya es una extensión nuestra es real tiene muchas bondades pero insisto en que tenemos que justo desde esta transgresión hacer un alto cuando estoy yo con gente muy joven les digo vamos a poner aquí los teléfonos o a mis yo les digo mis jueces y mis magistrados les digo podríamos dejarlo yo sé que ustedes son sumamente importantes pero a ver son jueces y magistrados ¿tengo algún jefe de estado? o sea hay una decisión de la nación que en estas próximas dos horas dependa de nuestros 120 o 30 millones de mexicanos no podemos dejarlo un rato y todos acceden muy lindos un poco quizá por el poder que te confiere ser el instructor el maestro el académico y lo dejan y al final me dicen ay no sabes cuánto lo agradezco porque ya no me sentí tan presionado hago unas intervenciones de cómo se sintieron hay quien me decía me sentía totalmente agobiado porque decía qué tal que me buscan qué tal que esto pero como dijiste o sea no pasó o sí pasó en fin creo que hay que hacer estos saltos porque hablamos de humanidad y es muy triste ver y creo que pasa en Chile en Uruguay en Bolivia en España familias y parejas que hoy están sentados cada quien con su teléfono y la humanidad es ignorada o sea ahí está el bulto o sea nos volvemos un bulto donde pues cuál humanidad entonces creo que hay que estar constantemente trabajando y sensibilizando hacia estas cuestiones no negarlo insisto ahí están ya son parte nuestra pero saber cuándo cuándo hacerlo a un lado cuando bajamos las cosas cuando yo me reúno con amigas les digo ay qué bueno que dejamos el teléfono en la bolsa o sea para vernos para reírnos y no estar pendientes o sea aunque sea una hora de café pero que sea una hora de cien así de vamos a dejarlos un rato entonces creo que estos son pequeños ejercicios que uno puede probar en el aula también presencial o virtual de dejen un ratito a ver qué pasa y mirémonos aunque sea en cuadritos pero mirémonos y escuchémonos al cien por ciento lo más y requiere un esfuerzo o sea sí o sea sí requiere un esfuerzo no cognitivo y físico escucharnos y querer hacer sí creo que esto que mencionas retoma otra vez la importancia del cuerpo y de la conciencia de nuestros cuerpos esto que decías de ya sea familias o parejas o grupos de amigas que se reúnen presencialmente y que parece que no están ahí es otra vez este reconocimiento del cuerpo y de cómo lo hemos ido invisibilizando un poco sobre todo las mujeres a quienes nos han educado que tenemos que no hacer ruido ser chiquitas ocupar el menos espacio posible no ser ruidosas porque eso es grosero etcétera creo que sí está muy interesante además de otra vez el tema del bienestar o sea si ya vivimos con estos dispositivos en nuestro día a día los momentos otra vez de silencio de descanso pues también implicarían un descanso un poco de los dispositivos de las notificaciones que a veces son bastante abrumadoras y yo por ejemplo les cuento que justo antes de estar en este encuentro yo tuve que ir a hacer un trámite de mi visado para Estados Unidos y ahí tenías que entrar o sin dispositivo móvil o con el celular apagado y había personas a las que les costaba yo las veía en la fila mucho trabajo como apagarlo y como que les daba cierta congoja apagarlo y no tener esas esas como ya casi maña de manía de estar revisando el móvil a cada rato y si es muy interesante que digo que bueno que existen esos espacios aunque es por otro tema de seguridad y a lo mejor un poco exagerado pero pero sí te obliga a estar presente en ese momento y a escuchar a las personas lo que dicen el de atrás el de al lado el de adelante entonces es muy interesante esos ejercicios que fue por un momento breve pero que a veces pues así casi que obligatorio sobre todo norma que lo hace en el aula por ejemplo con los jueces y magistrados no me los imagino o sea me los imagino totalmente diciendo no 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 es que yo soy una persona muy importante seguramente me van en este momento en el momento en que me escriban yo tengo que contestar porque es de vida muerta es otra vez esta cosa que ella creo que lo menciona también de la identidad bueno ella lo dice muy específicamente en el tema de los profesores y la identidad como académico o la identidad como profesora y lo veo totalmente en la identidad que deben de tener las abogadas y los jueces y magistrados como yo soy esto y en cuanto se me acabe esto no sé me jubilo o algo pues es ahí cuando entran las crisis ¿no? de quién soy porque todo depende ¿no? de mi identidad sí claro para mí es una gran experiencia aprendo mucho de ellos y siempre me digo ay si pude ahí puedo a cualquier lado porque actualmente hay ministros en la corte que estuvieron en mis aulas y yo les digo fíjense hoy están en la corte pero estuvieron en el aula y aprendieron a escucharse y cuesta muchísimo insisto porque yo les digo de broma que son dioses y semidioses ¿no? es decir el magistrado es Dios y el juez es semidios entonces imagínense una simple mortal diciendo esto pero hay un trabajo interesante de ellos ¿no? o les decimos yo les digo ¿cuál es lo más importante? ¿qué no lo más importante es su bienestar ustedes? entonces como que vas lanzando esta pregunta que también o sea Pablo Freire tiene un libro sobre la pedagogía de la pregunta ¿no? este en donde plantea hay que estarnos haciendo preguntas y la pregunta es un elemento didáctico vital ¿no? entonces escrita, hablada puesta ahí en el pizarrón en la pizarra en línea da este recurso de llevarnos a mirarnos y poder mirar al otro que cuesta tanto sí esto que mencionas de las preguntas es muy muy curioso porque bueno al menos no sé yo he tenido la experiencia de mamás y papás que dicen niños que este niño solo está pregunta y pregunta ¿no? es como algo molesto ¿no? que te estén haciendo preguntas y a veces es mal visto que te hagan preguntas y luego ya cuando eres sobre todo cuando eres infante ¿no? pero cuando ya llegas a la universidad luego quieren que tengas este pensamiento crítico pero a la vez como interno ¿no? o sea no sé si me explico es decir no puedo cuestionar al profesorado porque eso es mal visto ¿no? o sea todo el pensamiento crítico lo tengo que tener para mí ¿no? porque o internalizado o en silencio o en otros momentos porque en el aula pues tengo que estar atenta y escuchar y escuchar a quien tiene el poder en el aula en ese momento que normalmente es pues el profesor o la profesora ¿no? sí Gladys adelante sí bueno yo quería compartir ahí algo personal que me pasó en vacaciones estábamos bueno hay cursos para los docentes y estudiantes y estaba en uno de yoga ¿no? entonces había ejercicios como de acrobacias y cosas así y era algo instintivo que me pasaba que cuando teníamos que botarnos al piso era como que yo me tenía que levantar ¿no? entonces la profesora era como que ¿por qué haces eso? y le decían no sé entonces decía se dan cuenta cómo nos educan de pequeños de que no toques el piso no te ensucies no te oyes y claro o sea es que yo crecí así y era como que este rechazo estar acostada en el piso y y me daba mucha risa o sea ahí como que fui consciente y al finalizar el curso era como que ya lo disfrutaba ¿no? porque como que por primera vez me puse a reflexionar de las cosas que nos dicen de chiquitos y que se nos quedó o sea yo jamás lo hubiese pensado y pasa lo mismo yo vi en las escuelas y es como que es que el árbol no es rojo no le pintes así es que este ejercicio no lo hagas de esta manera entonces ¿qué poder es este tema de un mensaje repetido y cómo llega a calar siempre? entonces eso quería compartirles porque ahí es la importancia de lo que uno marca a la gente ¿no? o sea sobre todo en alguien que se está formando sí esto que dices me resuena bastante ¿no? de que no los árboles son verdes y si la niña o el niño que lo pinta azul este tacha ¿no? está mal ¿no? de vista 100 para quien lo hizo todo y sin salirse de los bordes etcétera o sea como esto de incluso salirse de los bordes es ya transgredir no sé si no oye porque yo quiero interrajear todo porque eso está mal ¿no? desde desde pequeños nos nos reprimen muchísimo por esta idea que creo que no lo hemos mencionado todavía pero que también me pareció como muy interesante porque no lo había escuchado yo no lo había leído en otros en otras autoras en otros autores el tema del decorum burgués ¿no? que ella le llama así ¿no? esta esta idea de que tenemos que tener cierta etiqueta en el aula sobre todo pero que también se traslapa a otras a otras áreas de nuestra vida ¿no? o sea como esta idea de la etiqueta también al comer la idea de la etiqueta a las reuniones familiares y esto que se dice mucho en México de que no toques los temas políticos ni religiosos porque no porque hay caos ¿no? en el aula es igual ¿no? y ella ella misma dice pues es que tenemos que hablar de estos temas y son difíciles incomodan son muy complejos pero no podemos ignorarlos como si no existieran ¿no? y obviamente va a haber discrepancias obviamente va a haber incluso discusiones acaloradas que eso es otra cosa que también me llamó mucho la atención que que lo que lo mencione directamente ¿no? el interrumpir en alguna en alguna conversación no necesariamente está mal ¿no? o sea ya si eres grosera grosero sí pero no necesariamente no podemos hacerlo ¿no? y tenemos que estar como muy ordenados de hecho aquí lo hacemos ¿no? o sea aquí levanta la mano y entonces yo le doy la palabra pero si no nadie habla antes entonces todos estamos aquí incluso como muy como muy muy importadas ¿no? muy importados todos o sea nadie interrumpió a nadie pero pero no necesariamente tiene que ser así ¿no? o sea estamos muy acostumbrados a esta idea del respeto que muchas veces no significa que yo respeto tus ideas o yo te respeto a ti es nada más simplemente como muy superficial no sé si me explico incluso Julieta acaba de escribir en el chat ¿no? que bostezar y estirarse en el aula puede ser mal visto ¿no? y efectivamente hoy desde las neurociencias te dicen pues haz un ejercicio para que no sea mal visto entonces o tendríamos también que pensar y cuestionarnos que hay ciertas cosas que son por un principio de orden ¿no? que nos permiten ir avanzando si aquí todos nos arrebatáramos la palabra pues ya no nos escucharíamos entonces pues nos vamos vamos siendo autogestivos no esperamos sin que eso tenga necesariamente que ser domesticador es producto de por supuesto pero en el momento en que tomas conciencia y dices sí pero esto me ayuda a ir avanzando ¿no? pues se puede yo tuve un director que era magistrado y me decía doña Norma hay que violentar la ley pero poquito ¿no? entonces creo que a veces este transgredir hay que ir transgrediendo paulatinamente ¿no? y yo les pongo ejercicios a veces de a ver ya llevamos tanto estírense levántense los primeros que toman se quedan así como de ¿cómo? sí a ver vamos a estirarnos quien no ha tomado clase conmigo estírense los cambios los cambios de lugar cambios el lugar tienen tantos minutos y entonces ya empiezan esto me despierta ¿no? porque hay información que te avale en ese sentido ¿no? pero creo que también tendríamos que tener como mucho cuidado en ese sentido de no perder de vista que hay una serie de cosas que aunque hayan sido impuestas hoy nos permiten funcionar e ir avanzando ir entendiendo que esta humanidad es tan diversa como los no sé cuántos millones ya somos ahora sobre el planeta Tierra ¿no? creo que 8 mil millones ya llegamos entonces es impresionante pues necesitamos ciertas pautas que nos van permitiendo entender a esas otras humanidades no, por supuesto por supuesto que estas pautas son importantes y sobre todo para escucharnos alcanzar a escucharnos todas y todos ¿no? o sea, sí sí es importante ay, perdón es que no lo quiero dejar porque aquí yo tengo aquí unas hojitas ya no entonces algunas para no perder decía por ejemplo esto de hay un texto sobre salirse de la línea ¿no? que nos enseñan a hacer y demás pero también tiene un sentido desde la psicología cognitiva si nosotros no aprendemos a iluminar dentro de las líneas después no podemos hacer el trazo y el trazo tiene que ver con la expresión con el manejo de la propia lengua está muy vinculado con la corporalidad el voleo que hacen los niños en preescolar y ahí pues quien está en estas áreas no me dejará mentir esta tiene que ver con la psicomotricidad fina y gruesa entonces también saber porque si no podemos malinterpretar o aquel profesor que apenas se acerca decir ay no pues iluminen como quieran sálganse de la línea no importa es como a ratos no importa a ratos hay que dejar que se salgan de la raya que iluminen árboles morados o negros pero a ratos hay que decirles esta realidad que percibes te dice que el árbol es verde y el tronco es café pero que puede haber otros desde la imaginación desde la creatividad entonces solo como acotar que hay ciertas cosas que son necesarias y específicamente esto del escribir adentro es necesario para que aprendamos la lectoescriptura claro si es muy interesante esto por ejemplo yo pues no obviamente no lo tengo yo en el radar y si no es nada más desechar por desechar es simplemente ser críticos y observar de donde vienen si ya sabemos que vienen porque es parte de nuestro desarrollo motriz pues es importante pero simplemente como como reflexionar y ser conscientes de donde vienen estos estas actitudes o estas respuestas que tenemos que a veces parecen que son automáticas pero son aprendidas no vienen de algún lado y está muy interesante observar y reconocer de donde viene y decir ah claro es por esto no necesariamente significa que lo tenemos que desechar pero si reconocer y saber de donde viene entonces si me gustó mucho tu intervención Norma en este sentido de recordarnos también de donde la importancia de estas pautas o de estos simplemente ejercicios que no por criticarlos significa que ya son malos estamos simplemente viéndolos desde un punto de vista y este tipo de diálogos nos ayuda mucho porque a discernir no voy a decir ah ok ya entendí porque tengo que o porque de niña tenía que escribir en la rayita no porque de niña tenía que hacer bolitas de plastilina no o porque tal cosa no entonces si estos diálogos nos permiten hacer esa esa reflexión sí Margarita adelante hola pues yo soy de inicial y preescolar efectivamente son procesos de desarrollo motriz que nos llevan a lo cognitivo y las medidas disciplinarias son acordes también a la edad de los niños me ha sido muy interesante escucharles nosotras en eso de la corporalidad pues somos ejemplo para los niños y los niños reflejan mucho de lo que son las educadoras en las aulas ahorita tuvimos con la pandemia un pequeño retroceso en actividades motrices los niños no tienen los reflejos han tenido muchos accidentes porque permanecieron aislados sin desplazamientos en el caso de los bebés pues no nos permitían en los centros de desarrollo infantil en las guarderías en especial que tenían que cubrirse donde cubre bocas y esa sonrisa esa expresión esas prácticas de crianza fueron demeritando en el desarrollo socioemocional de los niños eso de jugar sonreír expresar con movimiento con dulzura hasta el aroma de las maestras lo identifican los pequeños yo supervisto desde niños pequeños de 40 días de nacido hasta los 6 años entonces esos procesos de desarrollo no nos los podemos saltar tiene que ser y tiene que llegar y bueno pues me ha encantado mucho este diálogo gracias si ha sido muy interesante sobre todo ver que durante la pandemia hubo pues varias generaciones que su primer acercamiento a la escuela fue la escuela en línea sobre todo su primer acercamiento desde preescolar o desde guardería fue la escuela en línea entonces no me imagino cómo será para estas niñas y niños como el primer encuentro ya nos podrás compartir tú alguna alguna anécdota alguna experiencia Margarita sobre esto sobre después de tantos meses en línea cómo fue ese encuentro finalmente presencial de estas de estas infancias que su primer acercamiento fue en línea y todo básicamente fue así hasta la la disrupción de tener que ir a a la escuela no contrario a lo que los demás tuvimos que pasar ya estamos acostumbrados a la presencialidad y la disrupción fue acostumbrarnos a al al ámbito en línea no este sí Enrique perdón respecto a eso que comentaba Norma de como la parte por ejemplo de de que hay ciertos procesos que no no podemos transgredir o bueno si los podemos transgredir pero de cierta manera como decía Norma como con ciertos límites no si no caigamos como en en caos y ahí se me hace muy interesante también el ensayo en que yo por título la la teoría como una práctica liberadora este porque justamente que para mí empieza a haber este rechazo a la teoría no porque muchas veces por ejemplo la teoría parece como desarrollarse en sí misma y yo volviendo a conectarlo con mi área que es la literatura pues muchas veces decimos bueno es que estas teorías como que es difícil trasladarlas a la parte ya de las obras de la literatura que se está haciendo de lo que están escribiendo actualmente pero pero ahí es donde se me hace también interesante como esta parte de la transgresión y como en conservar ciertos aspectos por ejemplo la teoría dice ya bueno la vamos a cambiar o su propuesta es como cambiarla o vincularla como a una práctica y que esté como como que la raíz provenga justamente de esa práctica entonces poco a poco se va haciendo como esa transgresión o sea no es una transgresión como totalmente de derrocar por ejemplo la teoría porque justamente en como a veces en transgresiones como tan extremas caemos nuevamente como como en aspectos como muy conservadores o o que hablan desde nuestro privilegio ¿no? ahí también se me hace muy interesante el ensayo de Freire en donde dice que que muchas feministas por ejemplo o cierto pensamiento feminista no toman en cuenta la parte de Freire o como que es difícil dialogarlo porque existe como este esta área ciega o como este sexismo como que no no se está tocando la parte de género pero ella dice bueno y se me hace muy bonita la metáfora que usa que es como el agua ¿no? como que muchas veces el agua viene como con ciertas impurezas entonces como ella ya ve la obra de Freire tal cual así ¿no? o sea como que es algo que a mí me ayudó como es agua para no sé por ejemplo pongamos de hidratarnos o vivir a pesar de que venga con esas impurezas ¿no? y dice que justamente quienes se dan el privilegio como de rechazar el agua son las personas que están como en ese pues estatus como de poder ¿no? entonces la metáfora también se me hace como muy interesante justamente porque abre mucho como como el diálogo ¿no? en cuanto hay una transgresión completa pues estamos tal vez hablando de una estructura como como de poder y no lo estamos viendo ¿no? sí a mí me gustó mucho esa intervención que bueno ese ensayo que ella hizo sobre Freire porque muestra mucho también el lado de la compasión ¿no? y de pensar que que todas las personas hacemos lo mejor que podemos ¿no? y muchas veces nos parece que la otra persona está haciendo algo malo o o negativo pero no nos da no tenemos esa compasión hacia la otra persona de intentar entender por qué hace eso qué está haciendo de dónde viene cuáles pueden ser sus motivaciones y y me remota también un poco a la ella pues obviamente no lo menciona ahí porque creo que no estaba pues esto es muy nuevo ¿no? la cultura de la cancelación por ejemplo o sea de cancelar completamente a las personas no ni es sano ni es sostenible eh ni es reflexivo ni es compasivo ¿no? de nuevo con el tema de la compasión no sé si Freire pues habla y a mí me pasó también a leerlo y me pasó también a leer a Iván Illich todo lo hablan en términos de hombres todo lo hablan en términos más masculinos pero hay que también pensar desde dónde en qué contexto ellos estaban escribiendo estos estos textos ¿no? o sea que y y también ser ser críticas sin totalmente cancelar o rechazar lo bueno que podemos extraer o obtener de estas de estos pensamientos ¿no? sí me parece también que bueno que lo tocaste Enrique porque sí es un punto también que me gustó mucho de sus reflexiones la idea de no de no cancelar por completo o sea los hombres no pueden hablar de feminismo las personas trans no pueden hablar de feminismo tampoco o no pueden ser mujeres o no pueden ser tal los hombres blancos no pueden intervenir o no pueden ser amigos o queridos de personas de color o de minorías o las así me puedo ir ¿no? etcétera 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 y a mí me gustó mucho esa parte porque muestra mucha compasión mucha compasión de su parte y mucha aceptación de que somos personas complejas y que al final de cuentas todo este bagaje que tenemos nos hace ser quienes somos y y hace mucha influencia en nuestras interacciones ¿no? y bueno también la importancia de contextualizar ¿no? yo pondría la palabra contextualizar y en algunos casos situar ¿sí? situar desde donde lo dicen porque además Pablo Freire bueno pues de sus primeros textos pedagogía del oprimido pero uno puede hablar y decir ¿cuál Pablo Freire? Pablo Freire al principio hizo una transgresión tan fuerte que fue exiliado y fue justamente el exilio lo que le llevó a ver otras realidades y regresó con una actitud humilde y aceptó un trabajo como funcionario público en Brasil y lo querían muchos de sus primeros seguidores ¿no? acribillar porque decían estás regresando a un lugar al que tú criticabas pero él en pocas palabras dice sí porque comprendía al ver otros mundos que desde aquí puedo hacer más que yendo contra corriente ¿no? un poco en este en este símil o sea yo solo contra 300 soldados no puedo entonces creo que es muy importante el contexto de nuestros autores siempre no ver quiénes eran si ya no están quizá es casualidad pero yo soy curiosa y entonces veía a ver ya sé que la autora falleció hace creo que dos años pero curiosamente ya eres del 25 de septiembre y Pablo Freire del 19 de septiembre eran unos buenos libras creo ¿no? y hay autores que no se me olvida porque yo soy del 30 de septiembre y entonces me digo ay yo creo que por eso tengo tanta empatía con Pablo Freire en todas sus diferentes etapas ¿no? pero fuera de esta cuestión anecdótica creo que el contexto para nuestros profesores para cada uno de nosotros es vital o sea en qué país en qué institución en qué tiempo en qué edad escolar trabajas ¿no? quién es tu profesorado es institución pública es privada y después incluso situar ¿no? es decir hacer una cuestión situacional específicamente los chicos de qué materia ¿no? no es lo mismo el TEC de Monterrey de Monterrey que el de la Ciudad de México que el del Estado de México tiene sus particularidades claro entonces pues ahí y muchas veces se toma no sé una cita sin contexto o una frase sin contexto y de ahí se agarran o nos agarramos de ahí y decimos y nos ponemos a criticar pero sí sí es muy importante este tema que ella misma lo menciona ¿no? de la experiencia no necesariamente creo no sé si lo menciona tal cual como contexto pero sí de la experiencia y de la situación ¿no? como tú dices Norma así volviendo un poco a lo que no me acuerdo si lo mencionaba Enrique o Emiliano que ya se retiró pero estas cuestiones de cómo transgredir poco a poco o no voy a hacer una disrupción completa en el aula o en mi clase pero estas pequeñas acciones creo que dependen mucho incluso del día de la semana también de tu contexto obviamente pero también de la respuesta de las personas que están interactuando contigo ¿no? o sea ella a lo mejor tú piensas yo voy a hacer este pequeño cambio y resulta que los ves receptivos y puedes ir haciendo más o los ves más más frustrados o más incómodos entonces tienes que ir más despacio entonces es esa autoreflexión y autoanálisis casi diaria que es valioso hacer ¿no? Claro Sí, sí y bueno creo que ya nos queda poco tiempo no sé si quieran hacer algún comentario final de reflexión yo la verdad es que voy con muchísimas cosas me ha encantado este este encuentro este espacio ya algunas de las personas se tuvieron que ir pero pero por ahí dejaron sus comentarios de que de que ha sido bastante valioso y yo ya la comparto con con ellos sí ha sido sumamente interesante no sé si alguien más de aquí quiera hacer un comentario final ya para como cierre es solo en el chat está el comentario perdón de Julieta que dice que agradece este espacio transgresor lleno de aprendizajes y humanidad un gran abrazo ahora es la voz de Julieta la ley gracias gracias mamá por darle voz a Julieta a través de sus comentarios y así es también también a Maya dar las gracias por compartir las vivencias y pensamientos si se han sido un tesoro fuertes abrazos para todos y todas un fuertísimo abrazo a Julieta y mucho amor y mucha fuerza y si pues desde aquí también a Julieta tampoco ya se retiró pero también le mandamos mucha mucha fuerza a Julieta en este proceso que está iniciando muy doloroso pero también enriquecedor de alguna manera y les agradezco también el tiempo sé que obviamente otra vez hablando del tiempo y de la importancia de dar unos espacios este tipo de espacios para la reflexión y para hacer otra cosa que esté fuera del aula o de nuestras oficinas o nuestras labores del día a día a mí la verdad es que tengo el privilegio de poder hacerlo entonces lo aprovecho y lo aprovecho además y lo valoro bastante muchas gracias gracias por tu tiempo no sé si alguien más así ya por último y si no pues ya vamos gracias por este espacio de escucha y de diálogo por estas grandes orejas de estos compañeros desde diferentes latitudes gracias gracias y bueno solamente comentarles que probablemente grabemos bueno estamos grabando esta sesión y vamos a hacer una pequeña edición para subirla a YouTube eventualmente no sé cuándo porque somos un equipo que pequeño ¿no? pero sí me gustaría dejarla dejar el testimonio ¿no? para otras personas que no pudieron asistir espero que que lo puedan retomar o o vivenciar de nuevo para quienes lo quieran volver a ver y y bueno pues de nuevo les agradezco su tiempo fue un placer y espero vernos y verlas en el próximo encuentro o en otras situaciones fue muy enriquecedor muchas gracias hasta pronto hasta pronto muchas gracias 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 ¡Suscríbete!